¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me está cosando! ¿Gasista? ¡Apesta! ¡Malditos sean cocteles! ¡No sé por qué causas he tenido que tomar tantos! ¡Al sillón! ¡No hay papel higiénico! Hmm... ¡Jajajajaja! Odio los Hawkes... ¡Vayámonos de aquí! Acuérdenme, preciso curarme. Yo también, ¡cúbrame la espalda! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, 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 ja! Gracias por ver el video.